París, Francia. El primer restaurante nudista de París anunció que cerrará sus puertas el mes que viene, tras poco más de un año de servir en el este de la capital, una apuesta que no dio resultados. Agradecemos su participación. En esta aventura, viniendo a cenar a lo naturel, reserven rápidamente para disfrutar de una última cena desnudos en París. Ahora, o nunca, así escribieron sus propietarios, los gemelos Mike y Stefan Saada, quienes no practican el nudismo y servían las mesas. Vestidos. En o naturel, una gran cortina blanca impide ver la vitrina del restaurante, disimulado en una calle tranquila. Los clientes. Dejan sus prendas en el guardarropa de la entrada, quedándose solo con las zapatillas que proporciona la casa, excepto las mujeres que prefieren dejarse puestos los tacones. Propone dos menús, a 39 y 49 euros, 44 y 56 dólares. Te recomendamos. Acusan al youtuber Memo Aponte de pedir fotos íntimas a menores de edad. Francia es el primer destino mundial de nudismo. Con 2,6 millones de ejercitantes en el país, la cifra supera los 4 millones de personas en verano repartidas en playas y campines, según datos de la Asociación de Nudistas de París, ANP. Sin embargo, esta práctica se había mantenido alejada de la capital hasta hace poco, especialmente con la apertura en 2017 de un espacio nudista en el bosque de Binshenes, un pulmón verde ubicado en el este. Además del restaurante, el año pasado se organizaron eventos mediáticos como la visita al Palacio de Tokio, un museo de arte moderno y contemporáneo, que recibió 30,000 demandas para unas 160 plazas y la celebración de la primera jornada parisina de nudismo. Para Cédric Amato, vicepresidente de la ANP, es demasiado temprano para que la capital francesa acoja un restaurante de este tipo abierto todo el año. Desnudarse para ir a comer no es algo que se haga días y día no. Amato lamentó además la falta de un espacio exterior para los días soleados. ¡Suscríbete al canal!